¿Qué es la formulación de las preguntas? Nosotros con toda la experiencia en la formulación de preguntas a través de décadas, procuramos poner preguntas donde el que responda, en este caso los postulantes, puedan aportar su mayor talento. La verdad son preguntas difíciles. Utilizamos fundamentalmente en las preguntas de casuística el razonamiento inductivo. Frente a una de estas preguntas, utilice su capacidad de razonamiento. Lo otro no podemos controlar, que también para nosotros es supremamente importante. Eso depende del consejo, entiendo. El ver la probidad, la honestidad, la coherencia entre el pensar y el actuar. Quizás es la parte más difícil de la vida. El nivel de exigencia ha sido altísimo. Hemos comenzado 7, 8 y hoy domingo a las 9. Y posiblemente salga como ayer a las 9. Todo el esfuerzo nuestro, el esfuerzo de muchas otras personas, quisiéramos que tenga sus resultados. Y tenemos la confianza, la esperanza de que así sea. Recomendaría si no la utilización de toda la experiencia de ellos. ¿Qué podemos recomendarles en tres días que hicieran? No van a poder improvisar nada. Va a ser la experiencia, el conocimiento, la habilidad que tengan para comprender, razonar, aplicar. Eso es importante para un juez, por supuesto. Y claro, insistimos, que esos jueces, además de una inteligencia muy clara, sean los mejores de la patria para el bien de los ciudadanos. Para más información visita nuestra página web y síguenos en las redes sociales.